Para ver con claridad hay que remar pa' atrás La transición nos estropee ¿Quién habló por detrás? ¿Quién nos hizo callar? Todo en un pack no se devuelve Por delante o por detrás todo me sabe igual Si he de decir, digo que duele Me traqué la verdad envuelta en un disfraz Del juego del no temenes Ver cada día una mentira más Salvo alguna cosa y por la parte al ser Ver como el cuerpo se acostumbra Da por bueno lo que es justo, lo contrario Sí, mi mejor perfil Se ha ido convirtiendo en un muñeco articulable Sí, que lo iba a decir Que está todo sucio y nadie hace por limpiarlo Ver cada día una mentira más Salvo alguna cosa y por la parte al ser Ver como el cuerpo se acostumbra Dar por bueno lo que es justo, lo contrario Que mal truco viene hoy a verme Cuidadito que está hirviendo mala sangre